Un fuerte olor fétido que emanaba de una casa ubicada en la colonia Donceles 28, calle Nicolás Bravo, puso en alerta a los cuerpos policíacos. En dicho domicilio se encontró una persona sin vida del sexo masculino y en estado avanzado de putrefacción. Al lugar llegaron elementos de la Cruz Roja, policías municipales y peritos de la Procuraduría General de Justicia. Se trata de José Alberto Pérez González, así lo dio a conocer el dueño de la vivienda. José Alberto y Manuel González. González, ambos. Del DF, según sé, son del DF. ¿Hace cuánto que vivían en esta casa? Dos meses apenas. ¿Aproximadamente cuántos años eran ellos? Uno es aproximadamente como 60, el otro como 56, 57 años. Hasta el momento se desconoce las causas que originaron el deceso y será en las próximas horas que se dé a conocer más sobre este nuevo caso. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó Panotivisión, Jonathan Díaz.